¡Tiren anclas! ¡Por fin encontré mi parque! ¡Mi parque pirata! ¡Síganme! Este parque está a 60 metros de altura, en la cima del Cerro Santana. Está un poco escondido, como lo están todos los buenos tesoros. Aquí en el Museo Naval, que va a tener 15 años de construido, se encuentran reliquias bien conservadas, que datan desde el siglo XVI. En este parque hay armas y cañones, algunos originales y otros réplicas, que formaban parte de la defensa de la ciudad. El museo cuenta con algunos instrumentos de navegación, como por ejemplo, un astrolabio náutico. Este instrumento se utilizaba para medir la altura y el movimiento de los astros. Una reproducción de la Proa del Galeón Jesús María de la Limpia y Pura Concepción de Nuestra Señora se encuentra en este museo al aire libre. En este parque también se encuentran los vestigios de los restos de los cimientos del fuerte llamado La Polvorosa, fundado en 1629. Y también van a poder encontrar un reloj que nunca se le va a acabar la pila, porque es de sol. Y viéndolo ahora, ya lo veo, porque se me hace tarde para mis novelas. Nos vemos en una próxima aventura, aquí en Guayaclip. Yo-ho!